listo, ahora sí ya, ok, entonces vamos a ver la clasificación del verbo como les había mencionado bajo el criterio semántico ok, dicen los verbos se dividen en compulativos y no copulativos, ok, los verbos copulativos son los verbos que no aportan un significado pleno, solo se emplean para unir el sujeto y el predicado, por ejemplo, ¿no? Estos verbos pueden ser ser, estar, sus conjugaciones parecer, permanecer, resultar ejemplo, tu comportamiento es insoportable, nuestra sobrina está enferma, hoy todo parece triste, ¿ok? Normalmente un verbo copulativo necesita de un complemento predicativo para tener sentido, ¿ok? Un verbo copulativo solo no va a poder, no va a terminar de formar el sentido necesario. Los verbos no copulativos son aquellos predicativos, son los que poseen significado propio, no es obligatoria la presencia de un complemento, por ejemplo, o sea, va, eh, el de los verbos no copulativos más comunes está bailar, nadar, reír, eh, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, comer, chatear, amar, etcétera, ¿correcto? Por ejemplo, eh, José estudia inglés, Luis ama a María, los jóvenes jugaron toda la tarde. Yo, por ejemplo, puedo, en este caso, eh, puedo solamente decir, puedo decir José estudia, digo José estudia, ya, y, y, y tiene sentido, o sea, hay un sentido independiente, o puedo decir Luis ama, pero también, no, habrá un sentido total, pero sí hay un sentido, o sea, cuando, eh, cuando, el, cuando hablamos en el concepto, decimos, tienen un significado, son verbos que tienen un significado propio, ya quiere decir que no necesitan de un complemento, ¿ok? No necesitan un complemento. O, por ejemplo, los jóvenes jugaron, ese también es, o sea, si ustedes, si ustedes se dan cuenta, son de alguna manera, este, verbos que pueden prescindir, prescindir de un complemento predicativo, ¿ok? Que es, en este caso, o cuando se le agrega un objeto directo, indirecto, o un complemento, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Un verbo, en este caso, copulativo, va a necesitar de un predicado, un complemento predicativo, porque sí, él le reparte el predicado, y en este caso, el verbo no copulativo, es un verbo que tiene un significado propio, ¿ok? Entonces, verbos copulativos y no copulativos. Vamos a, de alguna manera, a diferencia. ¿Cuál sería, dentro de todos ellos, un verbo copulativo? Por ejemplo, ese niño ya está grande. ¿Qué sería? Un verbo, primero, hay que identificar dónde está el verbo, en esta oración. Ese niño ya está muy grande. ¿Dónde está el verbo? ¿Ese niño? ¿Ese niño es verbo? ¿Esta? ¿Niño es verbo? Está. Claro, niño es verbo, o sea, a ver, muchachos, niño es verbo, puede ser un verbo. O sea, a ver, tenemos que, cuando veamos las palabras, tenemos muchas veces que, que antes de decirlas, recordar el concepto de cada categoría. Cuando hablamos de sustantivo, hablamos que es la palabra que puede nombrar a seres, animales y cosas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sustantivo puede ser flor, niño, puede ser persona, puede ser gato, perro. Nombre. El verbo nombre, en este caso, a un, este, a una acción, ¿Correcto? Dentro del verbo hay también algunos que nombra estado, sentimientos, ¿No? Para eso está en el verbo populativo, el está, el parecer, el ser. Entonces, niño no está dentro de la categoría de un verbo. Porque niño es una palabra que me nombra a un ser. Entonces, más es un sustantivo. Pero como es la compañera, es estar. Mi pregunta es ahora, ¿Es un verbo copulativo o es un verbo no copulativo? Copulativo. Exactamente. Copulativo. Es copulativo porque en este caso necesita de un complemento predicativo. Y si yo digo el niño ya está y prescindó de ese complemento predicativo, no voy a poder entender la oración. ¿Ok? Entonces, ahí podemos diferenciarlo. Además que está es una conjugación del verbo estar. ¿Ok? A ver, parece un joven tranquilo. ¿Dónde está aquí el verbo? Parece. Parece. Muy bien. ¿Y qué sería? ¿Un verbo copulativo o un verbo no copulativo? Copulativo. Exactamente. Muy bien. Su cabello es rubio y crespo. Su cabello es rubio y crespo. ¿Dónde está el verbo primero? Es. Muy bien. Verbo es. Y el verbo es, es un verbo copulativo o no copulativo. Copulativo. Exactamente. Muy bien. Ahora, si decimos dormiremos en tu cama. Dormiremos en tu cama. ¿Dónde está el verbo ahí? Dormiremos. Exactamente. Está en dormiremos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿dormiremos es un verbo copulativo o no copulativo? No copulativo. Claro, porque si tú prescindes del complemento predicativo, solamente mencionamos dormiremos, si tiene sentido. Entonces, es un verbo con significado propio también. ¿Ok? Entonces, es un no copulativo. Correcto. Listo. Los niños bailaron en el aniversario. ¿Qué será? Primero, ¿cuál sería el verbo aquí? Bailaron. Bailaron. Muy bien. Correcto. En este caso, ¿qué tipo de verbo será? No copulativo. No copulativo. Muy bien. Y, y, Brian, ¿por qué no es un verbo copulativo? A ver. ¿Por qué bailaron? No es un verbo copulativo. ¿Qué fue? ¿Se fue Brian? A ver, se fue Brian. Bueno, te asustó. Ok. Es, 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 claro, es un verbo no copulativo porque tiene, en este caso, sentido propio. Si yo digo, los niños bailaron, llega a tener sentido. Entonces, es un verbo no copulativo. ¿Correcto? Y si digo, ellos cantaron toda la noche, ¿dónde está el verbo? Cantaron. Cantar. Muy bien. ¿Y qué, y qué tipo de verbo será? ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. Muy bien, claro. Correcto. Entonces, los verbos copulativos necesitan de un complemento predicativo para llegar a tener sentido. Los no copulativos pueden prescindir de él. Tienen significado propio. ¿Correcto? Vamos a ver los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos cuyo significado exige la presencia de un objeto directo. Que es aquel, aquella palabra, aquel término que recibe la acción. Por ejemplo, el señor compra caramelos. ¿Ya? El señor compra caramelos. Entonces, ¿Cómo yo puedo saber cuál sería el objeto directo? Lo que yo hago es una pregunta donde primero esté el verbo y luego el que. ¿Ok? Más el que. Por ejemplo, ¿Cuál sería en el señor compra caramelos? ¿Cuál sería el verbo? Sería compra. Entonces, yo me pregunto, ¿Qué compra? ¿Y la respuesta cuál sería? Caramelos. ¿Ok? Entonces, por eso caramelos aquí recibe la opción de ser un objeto directo. ¿Ya? Entonces, normalmente en este caso, el objeto directo recibe la acción verbal. O sea, la acción de comprar la recibe caramelos. ¿Ya? Carlos vende chocolates. ¿Qué vende? Chocolates. Entonces, el objeto directo es aquel que normalmente está junto al verbo y recibe la acción verbal. Entonces, aquel verbo que contenga objeto directo es un verbo transitivo. ¿Ok? Es un verbo transitivo. Porque tiene una, un término que recibe la acción del verbo. ¿Ok? Por el contrario, si hay un verbo transitivo, habrá en este caso verbos intransitivos. ¿Qué son los verbos transitivos? Son aquellos que no llevan aquellos que no llevan objeto directo. O sea, la acción no trasciende. Por ejemplo, Juan pasea en el instituto. Si yo hago la pregunta, ¿Qué pasea? ¿Tengo respuesta? No. No tengo respuesta. Porque no hay, esa pregunta no se puede responder. ¿Ya? Tal como está planteada, no se puede responder. ¿Ya? Entonces, en otro por ejemplo, ¿Duermes mucho? Yo me hago la pregunta, ¿Qué duermes? ¿Hay una respuesta? No, no hay una respuesta ahí. Entonces, en este caso, son verbos intransitivos porque no tienen objeto directo. ¿Ya? Vamos en esta en este ejercicio. Dice, reconoce los verbos que sean transitivos y los intransitivos. ¿Ya? Ejemplo, compre dulces, chocolates y naranjas. En este caso, ¿Cuál es la pregunta que me hago para saber si es un verbo transitivo o un verbo intransitivo? ¿Qué compre? Exactamente. Y la respuesta que sería dulces, chocolates y naranjas. Entonces, todo esto es el objeto directo. Entonces, compre, ¿Qué será? compre, sería en este caso, un verbo transitivo. La anciana vive cómodamente. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué vive? ¿Hay una respuesta? ¿Hay una respuesta? ¿Cuándo yo digo que vive? No. ¿Sí o no? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería? Si yo pregunto, ¿Qué vive? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo la mente? ¿No tiene sentido? Porque si fuera la respuesta cómodamente, decía, ¿Cómo vive? No, ¿Qué vive? Él no recibe la respuesta directa. Al no, al no haber, no haber, en este caso, no hay objeto directo, al no haber objeto directo, vive, va a ser un verbo intransitivo, ¿Ok? Porque no hay un objeto directo. Bebimos anís hasta el amanecer. ¿Qué bebimos? Anís. Ese sí tiene respuesta. Entonces, bebimos va a ser. Verbo transitivo. Verbo transitivo. Porque anís viene a ser el objeto directo. Murió de inanición. ¿Qué murió? ¿Tiene la respuesta? De inanición. Verbo transitivo. ¿Qué murió? ¿Tiene respuesta? ¿Es coherente? No, no es coherente. Porque lo que yo me estoy respondiendo, me voy a responder, es en el cómo. Murió. Pero no, ¿En qué? En este caso, este murió, es un verbo intransitivo, porque no tiene objeto directo. El inanición no recae sobre la acción de morir. ¿Naciste con buena estrella? ¿Qué naciste? ¿Tiene alguna respuesta? No. No. En este caso, no tiene objeto directo. Naciste será un verbo intransitivo. Todas las tardes, Verónica pasea, ¿Qué pasea? ¿Tiene un objeto directo? No. No. En este caso, pasea será un verbo intransitivo, ¿Ok? Cuando no tiene objeto directo, es un verbo intransitivo, ¿Ok? Cuando tienen objeto directo, será, en este caso, un verbo intransitivo. Ahora vamos con los verbos pronominales. Ya tenemos los reflexivos. El verbo reflexivo es cuando la acción se ejecuta para uno mismo. A sí mismo, a ti mismo, o a mí mismo. Por ejemplo, él se cuidaba de todos los males. Ya. O sea, en este caso, la acción. O sea, hay acá un pronombre pasivo, ¿Ok? Ya. Pero en este caso, esa acción de cuidar va para él mismo. Yo me peino. Yo me peino. Es una acción para mí mismo. Se lastimó el dedo. Es una acción para él mismo. Cuando es una acción que recae en uno mismo, es un verbo reflexivo. ¿Correcto? Un verbo recíproco será cuando se expresa un cambio mutuo de acción. O sea, hay una reciprocidad entre uno y otro sujeto. Por ejemplo, yo y Luis nos carteamos. O sea, es una acción que se da para ambos lados. Ellos se aman en secreto. Acción que se da en ambos lados. La maestra y el alumno se saludan. Es una acción que se da para ambos sujetos. Cuando sucede esto, es recíproco. Y el cuasi-reflejo es un verbo donde la forma pronominal no es ni objeto directo, ni objeto indirecto. O sea, va a tener este tipo de pronombres pasivos. Me, te, se. ¿Ok? Pero en este caso, no, la acción no va hacia sí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, se fue a la calle sin abrigo. O sea, no es una acción que recibe él. Es una acción que se realiza. ¿Ya? Se fue a la calle. Te olvidaste de toda la familia. Me enojaré si no comprendes. ¿Ok? No es una acción que va para uno mismo. Muy diferente. Es decir, me peino, me baño, me cambio, me rompí el dedo, me, este, él se cuidaba, te cuidabas. O sea, son acciones que van para uno mismo. ¿Correcto? El cuasi-reflejo no. Tiene, es una estructura similar al reflexivo, pero son acciones que en este caso se, que no van hacia uno mismo. ¿Ok? Simplemente son acciones que se realizan hacia el resto. Se fue a la calle. Salió, no se fue a la calle. Te olvidaste de toda la familia. Me enojaré. O sea, son acciones que no van hacia uno mismo. Es una acción que refleja, que van hacia otra, hacia el, hacia el, la persona que escucha. Pero tiene el, la similitud entre el reflexivo y el cuasi-reflejo es que tienen la misma estructura verbal. Usan el, la similitud entre el, la similitud entre el cuasi-reflejo. Usan el, la similitud entre el cuasi-reflejo. Usan el, la similitud entre el cuasi-reflejo. ¿Ok? ¿Ok? Solamente que en el caso del reflexivo va hacia uno mismo. Yo me baño, yo me baño, se lastimó, te cuidas, te lavas, ¿no? Te cambias. Entonces, esos son verbos reflexivos. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, vamos con la primera. Me baño con esencia de flores. ¿Dónde está el verbo? Me baño con esencia de flores. ¿Dónde estaría el verbo? Me baño. Exactamente. Pregunta. ¿Será reflexivo, recíproco o cuasi-reflejo? ¿Reflexivo? Reflexivo. Reflexivo. ¿Por qué? Porque es una acción que haces a uno mismo. Me baño. Se fue muy tarde. ¿Dónde estaría el verbo? Se fue. Se fue. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo se da? Cuasi-reflejo. Cuasi-reflejo. Muy bien. Cuasi-reflejo. Porque es una acción que se da al exterior. No es a uno mismo. Manuel y José se pelearon para siempre. ¿Dónde está el verbo? Manuel y José se pelearon. Se pelearon. Yo estoy preguntando por el verbo. Bueno, ¿qué será? Reflexivo. Reflexivo. Fíprocos. Muy bien. Porque es una acción que se da entre ambas personas. Te peinas. Muy bonito. ¿Dónde está en este caso? El verbo. Muy bien. ¿Y qué tipo de verbo será? Cuasi-reflejos. No. Te peinas. Se hace a él mismo. Ya sería. Reflexivo. Reflexivo. Eso es reflexivo. Ok. ¿Por qué? Porque el te peinas es una acción que se hace a él mismo. No te hace a ti mismo, pero sí a él. Correcto. A uno se hace. Ellos corrieron rápidamente. Recíprocos. No. No. Se podría hacer en todo caso. Aunque. Esa estructura en realidad no es de ninguno de los tres. Ya. Es más que todo. Sería un copulativo. Más que un reflexivo. Lo que pasa es que el cuasi-reflejo tiene una estructura similar al reflexivo. Y ese no tiene esa estructura. Ok. Entonces. Es en cuanto a estos tres tipos de verbos pronominales. Ya. Y ahora vamos con los verbos, con el criterio sintáctico, ¿no? Los verbos pueden ser bajo este criterio personales, que es aquel que posee sujeto, por lo tanto es reconocido de manera explícita o tácita. Ya. Ya hemos visto cuando el sujeto es tácito o es expreso. El impersonal, que es aquel que no posee sujeto o el mismo no está definido en la oración. Todas las oraciones que no poseen sujetos son en consecuencia oraciones unimembre. Por ejemplo, dice, los verbos impersonales se pueden presentar en cuatro casos. Verbos referidos a fenómenos naturales. Llovió, nevó, granizó. ¿No? Cuando empiezan con el verbo haber, hubo, ¿no? Cuando empiezan con hubo, ¿no? Hubo o verbo hacer y ser referidos al tiempo. Hace calor, hace frío. Todo se refiere. Signos con, verbos con signos de impersonalidad, ser. Ese día y hace frío. Llovió toda la noche. Hay problemas. Este es el ejemplo de la última, ¿no? Que decía, impersonales con C. Que empiezan con C. Se alquila, se compra, ¿no? Ese tipo de oraciones son generalmente impersonales también. ¿Ya? Veamos algunos ejercicios. En la parte baja dice, a ver. Anoche llovió demasiado. ¿Es un verbo personal o impersonal? Impersonal. Muy bien. Fuimos a jugar fútbol. ¿Qué será? ¿Personal o impersonal? ¿Impersonal? No, personal. Porque en ese caso, este fuimos, contiene un sujeto tácito que sería nosotros. Nosotros fuimos a jugar fútbol. ¿Ok? Simplemente que no lo colocó en nosotros. Empiezo con fuimos. Llevé mi dinero al banco. ¿Qué será? ¿Personal o impersonal? Impersonal. Impersonal. No. Personal. Porque en ese caso, el sujeto tácito de llevé es yo. Yo llevé dinero al banco. Yo llevé mi dinero al banco. Solamente que yo prescindo del yo. Comienzo con el verbo para formar un sujeto tácito. ¿Se vende dulces? ¿Qué será? ¿Se vende dulces? ¿Impersonal? Impersonal. Impersonal. ¿Ok? Porque comienza con C. Amanecí enfermo. ¿Qué será? Personal. Personal. Porque en ese caso, el pronombre, el sujeto tácito es yo. ¿Ellos se saludaron efusivamente? ¿Qué será? Impersonal. ¿Por qué impersonal? Impersonal. Pero acá hay un sujeto, ellos. Es un pronombre. En este caso sería, sería personal. Yo creo que hubo un error con, con la SOT, con el, el otro sería, ellos corrieron, ¿te acuerdas? Yo creo que ahí hubo un error en el momento de escribir aquí los ejercicios. Ya. Ahora, hubo un accidente. ¿Qué será? ¿Personal o impersonal? Personal. Hubo un accidente. ¿Impersonal? Impersonal. Porque empieza con una confusión del verbo haber. ¿Ok? Listo. Y si hacen cuanto a los ejercicios. Vamos a hacer un, antes que termine el, la hora. ¿Ok? Estamos a ir. Ya está. A la que se ido. Y otro grado. ¿Me gustó? ¿Me gustó? A ver, vamos a ver algunas Dice El ego reflexivo Se presenta cuando La acción es interna En el hablante La acción regresa a su ejecutor La acción es compartida La acción carece de sujeto O la acción carece de pronombre La acción es interna No Otra respuesta ¿Cuándo es un huevo reflexivo? La D No La B La acción regresa a su ejecutor O sea, yo me peino La acción regresa hacia mí Yo me peino Ella se lava Él Él se duerme Él se duerme La acción regresa a la persona que lo ama En la siguiente, veamos La oración que presenta un verbo impersonal Hace demasiado calor Te respeto y te admiro El visitante come bien Ellos estudian aquí Es muy inteligente ¿Cuál sería la oración que presenta un verbo impersonal? La La A Muy bien Hace demasiado calor ¿Ok? Es una confusión del verbo hacer Que hace referencia al clima Identifica la oración que presenta un verbo copulativo Todos estuvieron alegres Trabajó hasta el anochecer Permaneció hablando Anunció su boda O Elías habla despacio La C La C ¿Seguro? ¿Alguien dice lo contrario? La D La D No Nada que ver ¿Personal copulativo cómo era? Copulativo es aquel que en este caso Necesita de un complemento predicativo Verbo ser, estar, permanecer, resultar, entre otros Pero en este caso sería la letra A El verbo aquí Estuvieron Es una conjugación del verbo estar en plural ¿Por qué no es la C? Si acá tiene permanecer Sí Pero en este caso es un verbo compuesto Permaneció hablando Por eso es que no es un copulativo ¿Ok? En cambio la A Sí Porque en este caso tiene un verbo estar Bien chicos A ver, antes que termine la clase Entonces hasta aquí la sesión 20 Para el día martes Me tienen que entregar Las sesiones 19 y 20 De esta semana Mañana es la Mañana es Hay dos prácticas De la primera sesión del segundo bimestre Que son de las sesiones 17 y 18 Y de la sesión de esta semana 19 y 20 Ok Ok Dime ¿A qué hora va a ser la práctica? ¿La práctica? ¿Cómo? Este ¿Qué hora va a ser la práctica? La práctica yo la estoy programando Desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche En ese lapso puedes entrar y dar tu práctica Ok Ya Este Ojo Hay alumnos que no han entregado la sesión 17 y 18 Mándenla Los alumnos que se han mandado por WhatsApp Por favor Por favor Me reenvían esas sesiones ¿Ya? Porque no puedo acceder a ellas Me la vuelven a enviar ¿Ya? Para los alumnos que han enviado ¿Sí? Profe ¿Cuáles secciones? Sesiones ¿Cuáles? 17 y 18 Eso lo hicimos en la semana antes del examen mesral Ah, ya Ya ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? ¿De la exposición lo tenemos que hacer en PowerPoint o en papelógrafo? La exposición la pueden hacer con cualquier material Que sea creativo Ok Si va a ser en PowerPoint tiene que ser algo que me sorprenda Ok Es algo interesante Y no leír O sea que no tienes que leer la exposición ¿Ya? ¿Otra consulta? Amigos Por favor Ya se acaba el tiempo ¿Ya? Es que ya se va a acabar Me escribes Leandro ¿Ya? Te voy a responder Nos vemos Hasta la próxima semana Chao Chao